Que tristeza tan grande me traigo Yo no sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Yo no entiendo por qué me castiga La mujer que quiero me desprecia Aun sabiendo que la quiero tanto Dime Dios pa' qué quiero la vida Si siempre le he de vivir llorando Yo quisiera que Dios se acordara De los que sufrimos en el mundo Para así dejar de soportar Este dolor tan profundo La mujer que quiero me desprecia Aun sabiendo que la quiero tanto Dime Dios pa' qué quiero la vida Si siempre le he de vivir llorando Yo quisiera que Dios se acordara De los que sufrimos en el mundo Para así dejar de soportar Este penar tan profundo Con su permiso señores Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Porque quiero hacer honor A un gallo reconocido Apreciado por los hombres Y por las hembras Vive en California Vive en California Trabajando con esmero Con nadie tiene problemas Con nadie tiene problemas Porque su nombre es sincero Trae una ranger del año Y no le importa Y no le importa el dinero Al rancho de los vasitos Le tiene mucho cariño Y el compás Samuel Contreras Su primo René Carrillo Nunca lo han dejado solo Nunca lo han dejado solo Cuando a él se le ha ofrecido Y no se agüite compagüense Y arriba la colonia Sinaloa De costura y compás La colonia Sinaloa El siempre la ha recordado Ahí fue donde creció Y se enseñó a ser honrado Donde quiera que se para Es un hombre respetado Sus hermanos son de ley Y le sobra corazón Uno de ellos es el tabón Y le dicen el pichón A todo mundo respetar Porque son hombres de honor Con su permiso señores Ya terminé de cantar El corrido de un amigo Que es hombre a carta cabal Se llama Güense Carrillo No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Solamente se encuentra cubierta y hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres que lloraron mi último momento? Al que triste se mire esa tumba, con el viento y la lluvia borrada Y una cruz ya desaparecida, y del nombre ya no queda nada Y ahí le mando un saludo al copa Joel Gastelum Y no se agüite con cacho, y arriba la noria Se quedó abandonada una tumba, ni una cruz, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta y hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres que lloraron mi último momento? Nunca dejen tirado el recuerdo, de sus seres queridos que han muerto Fueron gente y hay que recordarlos, porque no hemos de ser diferentes Con la banda sinaloense voy a empezar a cantar El corrido de un amigo, que es hombre a carta cabal Al compás Samuel Contreras, yo les voy a presentar En tierras americanas, nació mi compás Samuel Pero la sangre que lleva, es mexicana y de ley Muchos ya lo han comprobado, que sí sabe responder De plebe fue muy rebelde, nunca le gustó estudiar Sus padres siempre creyeron, que nunca iba a progresar Pero ahora es todo un hombre, que sí sabe trabajar Y ahí le va compás Samuel, y arriba Jalisco Contreras Su Cadillac nuevecito, muchas veces lo han mirado En Germán y en Tennessee, Las Vegas y otros estados Siempre trae su copa de oro, la que siempre le ha gustado Le gusta jalar la banda, es alegre y parrandero Al compagüense Carrillo, siempre trae de compañero Le gusta el muchacho alegre, también las nieves de enero No le gustan los problemas, pero tampoco es dejado Hacer las cosas derechas, a él siempre le ha gustado Las amistades que tiene, son puro ganado bravo Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantar Se despide el compás a mí, ya se ve en su Cadillac Bien vestido y de tejana, al farallón a gozar La amistad la banda, al farallón a gozar La amistad la banda, al farallón a gozar La amistad la banda, al farallón a gozar Hay unos ojos en una güerita, que me los quiero robar Son unos ojos de color café, que a cada momento me hacen suspirar Son unos ojos que son más bonitos, que los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros, por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía, porque yo la vi primero Que sea mi esposa es lo que más deseo, porque de veras la quiero Son unos ojos que son más bonitos, que los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros, por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía, porque yo la vi primero Que sea mi esposa es lo que más deseo, porque de veras la quiero Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho, al estilo a la baidilla El propietario del rancho es Catarino Murillo Y la señora Beltrán es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Al rancho lo bautizaron, en Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán son los estados que adoran Porque ya nació el Durango, nunca lo olvido hasta ahora En su rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Porque ver otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela palomita, por donde siempre has volado Si pasas por las vainillas, el Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Un jueves 4 de marzo, del año 76 En Ojinaga, Chihuahua, ha muerto Heraclio Avilés Lo mató la policía, por no dejarse aprender A las 11 de la noche, se oyeron varios balazos Avisaron en Parral, que Heraclio lo habían matado Adentro de un hospital, su cuerpo quedó tirado Toda la gente en Parral, se hallaba desconsolada Porque mataron a un hombre, que todo el mundo apreciaba Por donde quiera que anduvo, toditos lo respetaban En Ciénaga de los Silva, ahí lo vieron crecer Por su noble corazón, con todo se dio a querer Después vivió allá en Parral, al lado de su mujer La policía de Ojinaga, tiene una deuda pendiente Porque mataron a Heraclio, un hombre que fue valiente Y por allá en Sinaloa, es donde él tiene su gente Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Mataron a un Avilés, pero en Culiacán hay más Lo que pasó en Ojinaga, ya se los vine a llorar Va llegando una carroza, que anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel, muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quiere El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Y al ver el rostro marchito, una lágrima de todo Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso, que murió en el hospital Ya para morir les digo, como última voluntad Quiero antes de que me entierren, a mi esposo visitar Comentan los heladores, con respeto de la dama Que siempre fue la primera, que a la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba Le entregan las pertenencias, que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas, y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices, abrazados Unas letras mal escritas, que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de esta cárcel, prométeme no volver Yo no sé por qué delito, estaría el hombre encerrado Pero se me hace que es duro, para cualquiera ese trago En una carroza negra, con su esposa visitarlo La carroza ya se aleja, deja dolor y tristeza Un hombre muy pensativo, a su celda se regresa Y agradece a su mujer, que le dio la última vuelta